... Soy Juan Picos, me invitó a Álvaro y el Colegio de Ingenieros de Montes a moderar esta última mesa y voy a presentar brevemente a los miembros de la misma, todas maneras ya los tenéis ahí colocados en el panel y como empezamos una hora más tarde de lo que deberíamos y espero acabar a la hora que deberíamos voy a intentar agilizar la sesión evitando una intervención inicial por parte de los mismos tengo aquí unas cuantas preguntas, he estado tomando notas toda la mañana con lo cual procederé a, entre comillas, examinar a los ponentes de algunas de las cuestiones de las que me gustaría que respondieran y alerto a todos los conocidos que como la confianza da asco es probable que algunos os pregunte directamente aunque estéis en la sala sobre algunas de las preguntas que tenéis para los ponentes vale, así dilatamos, evitamos la dilación que suele ocurrir alguien tiene alguna pregunta y hay unos minutos así de impas y cuando la gente se acelera es cuando nos tenemos que marchar de acuerdo, voy a presentar a los ponentes en la mesa, incluso voy a cambiar un poco el orden porque así me lo ha pedido y lo voy a presentar por eso en primer lugar a don Pedro Muñoz que es director general de política forestal de la Junta de Extremadura también aquí a mi izquierda tengo a María Torres Quevedo, su directora general de adjunta de política forestal en el MITECO cada vez las cosas son más largas y mi memoria es más corta también me acompaña José Luis Palma Fernández que es letrado mayor del Consejo de Estado, ni más ni menos muchas gracias también por estar con nosotros tengo a Miguel Fabra, Investment Manager que también le tengo algunas preguntas específicas en su visión de inversor y finalmente Olga González Raposo, gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y Leo creo que también lo he dicho bien bueno, hemos estado viendo un montón de visiones creo que han sido muy interesantes, muy complementarias en algún momento solapadas y en algún momento encontradas pero creo que ha sido una buena visión por eso tengo la confianza de poder ir a intentar responder algunas preguntas y dentro de las cosas que se ha hablado pues se ha hablado entre comillas también de la propia gestión pública de la propia necesidad de intervención o no como se ha visto en esta última mesa por parte de las administraciones en las zonas de propiedad desconocida, ausente o poco conocida y ahí también podríamos matizar y por eso me gustaría abrir el fuego con el director general, con Pedro Muñoz que al final es responsable de algunos de estos aspectos que se ha tomado como gestor público y como también responsable de dinamizar esa propiedad forestal que ocurre si tuviera una petición, algo que excediera su propia capacidad que le permitiera mejorar tanto la gestión forestal directa que realiza su departamento como algunas de las otras políticas desde el punto de vista institucional que probablemente dependen con acciones de gobierno superiores cuál cree que es la medida que facilitaría mejor el cumplimiento de las responsabilidades que tiene su dirección general ni más ni menos bueno, yo ingenuo de mí me había traído aquí una presentación y pensando que íbamos a acabar a las dos y media teniendo una reunión a las seis, por eso te he pedido ser el primero y con la pregunta que me haces me voy casi a las conclusiones por eso yo ya iba a saco porque yo traía aquí algunas cosas que siendo administración tengo que reconocerla y muchas han salido aquí y se han debatido esta mañana porque siendo administración también la sufrimos entonces la primera es la simplificación administrativa o sea, estoy de acuerdo que la administración en general pero el sector forestal sigue siendo uno de los más intervencionistas y de los que demoran más los procedimientos o sea, lo reconozco y es verdad que en Extremadura bueno, por primera vez hay una dirección general de política forestal pero antes hemos estado en la dirección general de medio ambiente hasta en la dirección de estructuras agrarias en fin, pero que somos conscientes porque ahora nosotros mismos en la que dependemos de la dirección general de sostenibilidad que nos tiene que evaluar los proyectos de las confederaciones que nos tienen que dar permiso en fin, y lo sufrimos nosotros cuanto más la gente, los particulares esa sería una de las cosas que pediría también los cambios de uso de suelo quizás también la administración forestal yo también lo reconozco por exceso de celos de los mismos funcionarios frenan muchas iniciativas de cambio de uso de suelo quizás por el exceso de celo o desconfianza en los promotores otra asignatura pendiente son las descatalogaciones y permutas de los puentes de utilidades públicas estoy leyendo mis conclusiones pero que es lo que me ha preguntado pero tiene que ver con eso y sobre todo también el problema de compatibilidad entre el riesgo demográfico y la protección de medio ambiente y con lo que comentaba el anterior pues nosotros ahí también estamos trabajando incluso José Luis que está conmigo el jefe de servicio forestal que se lo ha currado con montes de socios en Sierra de Gata y hemos conseguido declarar dos montes protectores uno de ellos montes de socios otra asociación de propietarios y creo que ese camino hay que continuarlo porque creo que estoy de acuerdo con lo que les cuento en fin, pues yo creo que tengo ya después una repregunta pero ya cuando pasemos la primera vuelta vuelvo con alguna de las cosas de las cosas dichas y otra de las cosas que se ha hablado y se ha citado también en la última mesa pero también anteriormente es los procesos que el ministerio está desarrollando respecto a la estrategia forestal y al plan forestal español entonces me gustaría la opinión de María no la opinión del ministerio doctores tienen la iglesia pero la opinión de María de cómo cree que esos instrumentos esas herramientas que están ahora en proceso van a poder ayudar a algunos de los aspectos que han salido esta mañana Muchas gracias, Juan y bueno, lo primero de todo no me voy a entretener mucho pero antes de responder a la pregunta quería agradecer a la organización y felicitar a los organizadores de esta sesión y a los organizadores del CONAMA de este Congreso Nacional de Medio Ambiente que se he dedicado una mañana en tanta profundidad a hablar de la gestión forestal en el marco de un Congreso Nacional de Medio Ambiente me parece un acierto y un exitazo y gracias a todos los que estáis en la sala escuchándonos por la paciencia de las horas que son y casi sin haber parado ni para tomar café Con respecto a la pregunta a mí me pasa un poco como cuando antes han comentado que es que Álvaro ya lo había dicho todo bueno, pues es que hoy en las mesas que se han ido sucediendo es que se ha dicho todo y con un grado de consenso bastante amplio en la necesidad de la gestión forestal en ese sentido lo que yo veo que la estrategia forestal y el plan forestal español que estamos revisando y que esperamos que tenga esta tarde el informe favorable de la conferencia sectorial de Medio Ambiente y próximamente se ha aprobado por el Consejo de Ministros es que recoge esta visión la estrategia forestal y el plan apuestan por una visión de unos bosques españoles que estén gestionados activamente que los conservemos a través de la gestión y que esta gestión sea activa para proveer de los recursos que necesitamos y es que ya se ha dicho se ha dicho todo aquí entonces parece redundante pero el peso es que esto va a quedar reflejado en una estrategia de nivel nacional que nos provean de los bienes y los servicios que necesitemos que sean más resilientes frente al cambio climático que los podamos proteger frente a las amenazas que comparto la visión o los comparte también estos documentos de la identificación del abandono como una de las principales amenazas junto con los incendios y que estos bienes y servicios que nos puedan dar los montes o que ya nos están dando pues nos ayuden a esta a la a la transición que tiene que llevar nuestra nuestra economía y bueno pues todo todo esto tiene que ser compatible todo es necesario y y los montes pues pueden dar pueden dar respuesta a esto para ello necesitamos activar la gestión y y se ha dicho es que se ha dicho hoy hay que facilitar la gestión a los propietarios a los titulares no solamente la parte de la gestión pública sino los a los propietarios privados en la forma que sean y voy a mencionar algunas de las medidas vale para es que no me quiero no me quiero extender sí pues algunas de las medidas que prevén la estrategia y el plan son dentro de la parte normativa ya que esta mesa era un poco del marco institucional el desarrollo normativo de algunos mandatos que que tenemos pendientes desarrollar como por ejemplo la regulación de los incentivos económicos a los montes ordenados está recogido en el artículo 65 de la ley de montes y posteriormente esa obligación se refuerza con la ley de cambio climático y transición energética también como medidas que van a requerir desarrollo normativo y también se ha recogido aquí esto del tema de la fiscalidad necesitamos una fiscalidad que sea más favorable a la gestión necesitamos aumentar la inversión pública en los terrenos forestales pero también necesitamos movilizar inversión privada se ha mencionado algunas de las figuras posibles ya no recuerdo si era si era álvaro el que hablaba de los contratos territoriales pues es una de las medidas que se pretende se pretende impulsar junto con otras como acuerdos de custodia del territorio o los mecanismos de retribución por fijación de carbono y bueno y concluyo y perdona Juan que me estoy extendiendo un poco con la con la con la con la importancia de la coordinación y de la cooperación entre administraciones por supuesto entre el estado de las comunidades autónomas y otros niveles de la administración pero sobre todo por razón de la de la materia es muy importante que estamos llamados a entendernos con con las administras tanto a nivel estatal como a nivel autonómico con las administraciones responsables de agricultura de ganadería de caza pero incluso fuera de de la rama agraria con con la administración de de la energía con la el sector de la construcción que son temas que también han salido aquí otras de las medidas que se ha comentado de la biomasa pues la estrategia y el plan apuestan por por fomentar la biomasa como como un destino y como una oportunidad tanto para el desarrollo de las renovables como para la gestión forestal y bueno y por concluir que también se ha dicho aquí la la necesidad identificada de poner en marcha medidas de simplificación de digitalización y bueno y eso identificado como temas en los que además las administraciones pues podemos cooperar entre nosotros para pues para facilitar el camino que es bueno otra de las demandas que se que se han comentado y y nada más si hay preguntas después continuamos te garantizo que las que las habrá quería preguntarle a don José Luis Palma en su condición de letrado también es cierto que cuando yo tengo delante a un letrado me pasa como cuando tengo delante a un médico creo que sabe de todas las especialidades entonces a lo mejor va a ser una una pregunta suficientemente amplia en algunos de los aspectos y también ruego que en la medida de lo posible pues pues pueda pueda afrontarlos porque en lo que podría tener que ver con este marco jurídico han surgido al menos o yo he percibido tres tres líneas de trabajo ninguna de ellas despreciable hay una que tiene que ver con la coordinación administrativa con la propia estructura de gobierno que tenemos del Estado entre administración del Estado administraciones de las comunidades autónomas entidades locales donde al final incluso en el caso de Marta aparece esa necesidad de financiación de una serie de competencias que se dan a las entidades locales sin contenido presupuestario y que tiene que ser capaz de obtenerlo entonces ese encaje administrativo que además lleva a que algunas comunidades autónomas a las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en política forestal están supeditadas a un marco estatal que a veces llega detrás de lo que ellas han legislado y nos encontramos a veces con esos problemas eso sería un campo donde tengo especialmente curiosidad en cómo lo ve ni más ni menos que un letrado del Consejo de Estado otro aspecto sería el que tiene que ver con la propiedad también lo ha citado Pedro Medrano yo estoy un poco en desacuerdo porque creo que la sustitución va a ser necesaria cuando no hay nadie al que sustituir es decir tarde o temprano vamos a tener que arbitrar medidas de tomar la capacidad de gestionar propiedad vacante que con todas las garantías no haya aparecido el propietario siempre supeditada a que cuando lo hay sea capaz de ser movilizado y pueda ser dueño de sus actos pero yo creo que siempre topamos con lo de eso no porque eso va a afrentar al derecho de propiedad y hemos topado con una piedra grande yo creo que ahí probablemente haya cosas que explorar y o cosas que los que estamos en otro en otro sector siempre vemos como una limitación y a lo mejor es que no hemos encontrado la manera de hacerlo y la tercera es la que tiene que ver con la parte fiscal cómo somos capaces de reconocer en lo que sería una política fiscal del Estado que ya tiene sus propias complejidades en ellas esos servicios externos que desde las propiedades forestales ejecutan los propietarios forestales ya no solo en el reconocimiento de cómo le descontamos sus costes o cómo le compensamos los beneficios sobre su producto sino meramente cómo le compensamos aun cuando él no esté produciendo todavía nada no necesita cortar madera para que le demos un incentivo sino por su propia existencia y gestión cómo seríamos capaces de modificarlo tres bombas de relojería que he lanzado ahí pero donde sí que me gustaría tener una opinión sobre todo letrada en este caso sobre esos aspectos bueno buenos días muchas gracias en primer lugar quiero dar la gracia a Álvaro Picardo por haberme invitado a venir vengo encantado yo vengo más del ámbito agroalimentario y por eso no estoy contaminado por el ámbito forestal y por eso a lo mejor estoy en disposición de dar más ideas de las que ustedes se dan a sí mismos que ya se conocen todos los mismos temas yo con todo y con eso les diré que yo dictaminé la ley de montes en el 2003 en el Consejo de Estado con lo cual algo me suena el tema bien en primer lugar normas tenemos de sobra punto número uno o sea no tengan ustedes fatiga ninguna por las normas que nos sobran la ley de montes es una legislación básica por lo tanto es un mínimo común denominador normativo que quiere decir que lo dice el constitucional que no lo digo yo que es la norma de la que parten todas las leyes de montes de las comunidades autónomas que nadie deja de tener una ley de montes o sea que no tengan ustedes fatiga que tenemos todas las normas del mundo y las tenemos muy de antiguo aquí se ha hablado de que si alguien había ido a Utrecht el tratado de Utrecht por el que perdimos Gibraltar en 1713 200 años antes cuando Utrecht era provincia española ya teníamos unas ordenanzas de montes o sea que no tengan ustedes fatiga que tenemos 500 años de ordenanzas de montes lo que hay que hacer es aplicarles y aplicarlas bien coincido en que la aplicación de las normas forestales es difícil porque roza con el ámbito agroalimentario donde se le tiene pavor a tener un monte al lado y se ha hablado también del tema del tracto sucesorio que no es tracto sucesorio es tracto sucesivo pero bueno simplemente como apunte es decir la colisión entre el ámbito agroalimentario y el ámbito forestal es histórica y todas las instituciones de las que se pueden hablar tienen que ver con eso tiene que ver con eso la posesión tiene que ver el problema que genera el donde acaba la tierra agraria y empieza la tierra forestal el por qué da tantos problemas cambiar la calificación de un monte el reordenarlo por todo esto que estamos diciendo porque es que es intocable entonces esta intocabilidad yo creo que había que relajarlo un poquito o sea evidentemente tenemos una orientación finalista protectora para evitar incendios provocados esto lo tenemos todos clarísimo pero de ahí a convertir en algo intocable ese monte hay un salto hay un salto en el que probablemente está y fíjense ustedes que voy a empezar a darles ideas y aquí me lanzo a la piscina pero creo que hay que meterse en ella ustedes lo que tienen que hacer es venderse mejor ante la PAC porque no están bien vendidos es decir el dinero del futuro vamos a ver la despoblación la historia esta de la España vaciada es una milonga de ayer por la mañana los que conocemos el éxodo rural sabemos ese nombre 35 años antes de que a alguien se le ocurriera el San Benito de la España vaciada vale entonces los primeros y les cuento ya de dictámenes del consejo yo soy letrado mayor no porque tenga ningún mérito respecto al resto de los letrados sino porque soy mayor porque llevo 30 años dictaminando es que tiene ese poco mérito los nueve letrados más antiguos del consejo de estado de los 30 somos mayores y somos mayores ya ven ustedes por razones de edad bien en el 93 cuando yo me incorporé al consejo de estado en el año 95 yo dictaminé la ley el real decreto y la ley de 1925 de explotaciones agrarias en aquel momento cuando el ministerio de agricultura nos mandaba la documentación no existía la memoria de análisis de impacto normativo y esas cosas que vinieron después pero existían informes en los cuales se decía que la población activa agraria dentro de la que están ustedes la población activa agraria recoge la forestal vale o es una parte de ella la población activa agraria de España después de la guerra era el 50 más del 50% es decir más del 50% de estos pueblos que tenemos absolutamente idealizados y los que algunos vivimos todavía era más de la mitad de la población la que había en ella esa es la memoria viva que tenemos de los pueblos que ustedes y yo conocemos bien en el año 93 era apenas el 10% bueno pues hoy es menos del 3% con lo cual si ha habido un 10.000% de salida de efectivos del mundo rural hombre demasiados todavía quedan así les digo claramente con lo cual vamos a olvidarnos del tema de la España vaciada el problema no es tanto la despoblación como la comunicación las explotaciones agrarias y les meto a ustedes permítanme en el saco de lo agrario lo que necesitan más que fijar la población al lugar que lo necesitan también y coincido y me han encantado las experiencias anteriores que han contado es tener una buena comunicación de esos lugares con el sitio donde viven los agricultores que ya no viven en el pueblo de al lado que ya lo que viven son en pueblos cabecera de comarcas mucho más grandes por lo tanto a mí lo de la fijación de la población me parece importante pero no nos fijemos en una trinchera que está perdida porque está arrasada ya por el enemigo de la despoblación vamos a fijarnos en una trinchera de efectividad efectividad son esas actividades de las que ustedes han hablado y yo por ceñirme al tiempo que me han dado y no pasarme les digo hay que encajar y esto es una idea propia que ustedes tienen que desarrollar que conocen mucho mejor el tema hay que encajar mejor el mundo forestal en el mundo agroalimentario y ese encaje pasa por la política agrícola común no veo suficientes intervenciones sobre la política agrícola común yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho conozco la idea de Álvaro y la ratifico muchas de ellas algunas más o menos pero muchas al 100% los consorcios los convenios las repoblaciones las sociedades los montes todo eso está inventado y está bien y hay que potenciarlo pero tienen ustedes que entrar más en la política agrícola común donde se va a garantizar la subsistencia de grandes partes del territorio español porque tiene que haber una política de apoyo directo porque ahora mismo de la misma forma en que cuando se dictaron las ordenanzas de marina se regularon los montes porque la madera era esencial para la armada que es de donde viene la hiperregulación que tenemos en el ámbito forestal ahora había que encajarlo en esa otra nueva dimensión del cambio climático de los problemas del CO2 etcétera etcétera es donde hay que encajar la capacidad de ese pulmón verde que tenemos que son todos los sectores forestales para convertirse en un área apoyada económicamente de futuro y la última cuestión la fiscal lo veo muy mal no creo que le vayan a dar ninguna singularidad fiscal para que vamos a engañarnos es decir ya lo están pidiendo los agricultores jóvenes las mujeres agrarias y no se lo han dado ustedes están en cola están en cola pero es una cola muy ambientada quiero decir que no es fácil por lo tanto yo que creo que se lo merecen y estoy convencido de ello creo que es más fácil hacer más rentable las explotaciones que por la vía de que lo sean las actividades a las que se dedican y que las personas que estén allí que se queden en el medio rural o en el urbano dedicado al forestal tengan un apreciable modo de vida de mantenerlo desde el punto de vista económico creo que es más fácil conseguir eso que conseguir un mejor tratamiento fiscal que es difícil que yo les animo pero les prevengo de que por ahí difícil gracias muchas gracias espero que los aplausos sean por la calidad de la intervención y no por tenerlo difícil me ha gustado la nueva armada vamos a tener que buscar una nueva excusa para volver a movilizar algunas cosas voy a ir ahora con Miguel Fabra al que y pido disculpas por ello antes no cité el nombre de la empresa a la que representa Stratford Capital Partners tengo la chuleta ahí antes no la recordé y él en el fondo es responsable de inversiones en este sector es responsable de traer dinero del que se ha echado en falta también en algunas intervenciones antes que te sobra que necesitas para traernos más y para hacer qué sí bueno agradecer la invitación yo creo que soy de esta sala el único que realmente vivo aquí pero teletrabajo o sea no trabajo en España y me gustaría trabajar en España y ahí es respondiendo a tu pregunta nosotros la empresa en inversión forestal tenemos 3.000 millones y la empresa tiene 20 años o sea que captamos e invertimos unos 150 al año pero yo creo que lo realmente interesante es que el último año hemos triplicado y el pronóstico para los próximos 5 años es estar unos 400 millones o sea casi casi triplicado y esto invertimos actualmente en 12 países y ya digo yo vivo en Valencia aunque trabajo un día estoy en Finlandia otro en Paraguay otro en Estados Unidos me gustaría traer dinero aquí y en eso estoy y eso responde a tu pregunta ¿qué se necesita para traer dinero aquí? bueno los que invertimos a nivel global y nos da digamos igual invertir en un país que en otro pues lo que vemos es que en este caso la rentabilidad de ese dinero y ese dinero porque no llega a confusión aunque sea fondos de inversión aquí se ha hablado de unos 4 o 5 millones de propietarios forestales en España pues nosotros trabajamos todo con fondos de pensión y son no sabemos cuántos millones pero muchos más pueden ser 20 o 30 millones de pensionistas ¿no? que tienen esos 3.000 millones entonces ¿qué se necesita? bueno pues yo tenía una lista aquí preparada pero ya Álvaro desde el principio ha dicho todos los puntos que llevaba los puedo enumerar ya se han dicho pero fragmentación de la administración pública de todos los niveles minifundo de la propiedad forestal falta de apoyo al sector al cooperativismo excesiva utilización de empresas públicas TRAXA y las regionales y bueno un mensaje erróneo desde no sé ni por qué por falta de conocimiento de ciertos sectores ecologistas hacia el sector forestal y bueno entonces es una numeración de factores pero yo lo que quiero que se vea es dos cosas que cuando se dirige capital privado a un país o a otro estás digamos compitiendo por atraer capital privado con pues con otros países con Portugal con Francia con Brasil con cualquiera entonces ha de haber una una facilidad institucional para que este dinero venga aquí y son todos los factores que se han comentado muy bien por mucha gente toda esta mañana y una segunda parte decir que como digo el dinero para el sector forestal está fluyendo de manera que yo no había visto nunca en 22 años desde que gradué como ingeniero de Montes o sea duplicado y triplicado eso a que responde pues responde básicamente a dos cosas diría una que las proyecciones de oferta y demanda de madera a nivel global hay una 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 falta va a haber una falta de madera ya la está viendo muy grande yo las proyecciones que tenemos datos de FAO del año pasado la madera en rollo industrial eran 2.100 millones de metros cúbicos pues a 10 años van a faltar un 10% van a faltar unos 200 y pico millones de metros cúbicos entonces hay una hay una motivación de entrar dinero a cortar madera en España alguien sabrá el dato mejor que yo creo que se corta el 56% de la posibilidad y de media en Europa creo que es el 63% o sea hay que cortar más madera si se corta más madera porque falta y los pedes están subiendo y van a subir más pues si se corta mucha más madera va a haber mucha más actividad en el en el sector forestal y solo con eso ya no hace falta ni que suba de precios que va a seguir subiendo sino que ya hay una movilización de trabajo y de beneficios a los propietarios o sea solo con la la oferta y la demanda que viene por crecimiento de población crecimiento de la renta per cápita y urbanización etcétera eso ya es un componente fuerte porque nosotros hemos triplicado de 150 millones al año a 450 en un año pues básicamente por toda la parte de carbono hemos lanzado un fondo de carbono hace un mes con objetivo de mil millones y tenemos ya más de 200 en un mes y otro fondo que aún no hemos lanzado que irá también a parte forestal y de industria de la madera muy muy importante pues aún no lo hemos abierto y tenemos ya comprometidos creo son 300 millones y por qué eso pues porque gracias a la consideración del cambio climático de esas políticas de que hace falta pues hacer algo y el sector forestal puede aportar mucho al cambio climático y no es solo y además no es lo principal el generar créditos de carbono y eso lo digo teniendo un fondo de mil millones de créditos de carbono no lo fundamental es y por eso vamos al siguiente fondo que sea de industria madera es generar nuevos productos que sustituyan los productos que tienen una huella de carbono mucho más alta tanto en construcción que sería hormigón acero etcétera en plásticos incluso en fibras textiles ¿no? eso realmente está tirado por la demanda y no solo a nivel institucional de los países sino también por la demanda de todos nosotros ¿no? de los consumidores y gracias a que la innovación en el sector forestal está siendo muy 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 grande y se están sacando nuevos productos lignina fibras textiles CLT y o sea para construcción en altura etcétera ¿no? claro ¿qué necesita para esa parte atraer dinero en España? yo estuve hace tres semanas en Finlandia en el congreso más grande que hay a nivel mundial de biorefinería de madera y claro ya hay empresas que están generando extrayendo lignina extrayendo fibras textiles todas en Finlandia básicamente y Suecia estas empresas que estuve allí con varias estamos mirando de invertir con ellas casi todas salieron de spin-offs de la universidad del VTT de Finlandia y del RISE de Suecia entonces hay un apoyo institucional del gobierno de esos dos gobiernos en concreto muy 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 fuerte para que en la investigación de universidades y centros tecnológicos salgan esas empresas a hacer esos desarrollos que tiran del sector forestal porque van a demandar y son los que suben los precios los que valorizan que de aquí diez años según todos los pronósticos de todos los que trabajamos en inversiones forestales del mundo no se va a quemar madera o sea es que los pellets de aquí dos años baja el precio no se va a quemar nada de madera la madera esa va a ser para extraer lignina hemicelulosas y otros productos o sea olvídate de aquí diez años y en menos ya se está desinvirtiendo todo eso entonces bueno un poco yo creo que la tendencia aparte de todas las barreras institucionales que ya se han hablado de sobra esta mañana es en tener la visión a diez años nuestros fondos de inversión son a doce años más extensión o sea tenemos esa visión de qué pasará a esos años y realmente lo dejo aquí es el que se ayude a valorizar a cortar más madera que va a hacer falta y esa madera realmente que pueda sustituir otros productos con más huella de carbono el apoyo institucional que yo veo yendo a otros países en Canadá hasta el FP Innovation o sea es que hay una implicación muy grande entre parte de gobierno y privado o público privado que está dando este oporte a todas esas innovaciones para que tiren valoricen la madera y movilicen más madera en el sector forestal Muy bien muchas gracias muchas gracias Miguel o sea que aquí asumo que no solo es por la calidad sino por la buena noticia ¿no? Habéis dinero y además en mi caso si encima dice que tiene que ayudar a que la universidad investigue voy a llevármelo para casa todo lo que pueda también voy a darle ahora la ronda de intervención a Olga a González Raposo de la Federación de Asociaciones Forestales que bueno voy a utilizarla por pues porque fueron parte de o lideraron el Congreso de la Propiedad Forestal hace pocas fechas que tuvo unas conclusiones yo creo que poco voy a utilizarla para que me traiga qué conclusiones de ese de ese Congreso entran a este a este debate sabiendo que lo fiscal está regular que hay dinero por el mundo deseando encontrar sectores ¿cómo somos capaces de conectar al menos esas fuentes que puedan venir bien de PAC o bien de capital privado para que en la base territorial en este caso una asociación como la vuestra pudiera ser aplicable ¿qué falta hay en medio? ¿qué nos falta por conectar? vale gracias por la por la pregunta Juan y gracias a la a la organización enhorabuena yo creo que es un hito ¿no? que estemos aquí hablando de de todo esto nosotros hemos reflexionado ¿no? sacar conclusiones de de tantas ponencias que tuvimos en el Congreso y tantos días pues pues no es fácil pero sí que os diría y se ha hablado poco aquí que la política es muy importante y hay que ponerla encima de la mesa entonces nosotros como primera conclusión y siempre lo hemos pedido creemos firmemente sé que a lo mejor es también como lo de la fiscalidad ¿no? una ilusión pero un pacto por los bosques necesitamos tenemos esa dispersión administrativa esa dispersión en nuestras comunidades autónomas y y lo nuestro necesita estabilidad necesita plazos amplios y lo primero que yo pondría encima de la mesa es un pacto nacional por los bosques después Álvaro evidentemente todas las conclusiones ya las ha expuesto ¿no? en su primera en su primera intervención pero pero aparte de eso hay que hay que exponer que que estamos los propietarios forestales somos responsables de 22 millones de hectáreas de este país y responsables y responsables que tenemos a nuestras espaldas también ese valor sentimental que 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 nombra Pedro ¿no? siempre en sus exposiciones y ese y esa ligazón ¿no? con el territorio que yo creo que es el momento de intentar mantenerlo aunque luego haya que sustituir esos huecos ¿no? que podamos encontrar pero yo creo que que es el momento en el Congreso hablamos en las distintas sesiones ¿no? sobre el marco normativo y lo primero que ya ya lo ha dicho el director general es la simplificación administrativa en todos los ámbitos necesitamos unos marcos mucho más fáciles ¿no? y amables para la propiedad forestal y para cualquier gestor del territorio Álvaro también lo nombró en primera plana esos proyectos de ordenación muy complejos tenemos que simplificar y hacérnoslo ver también nosotros mismos a nuestro sector luego la propuesta de fiscalidad de los propietarios forestales está encima de la mesa desde hace mucho tiempo y ya no solo esas propuestas fiscales que me alegra ver que que tienen buena acogida ¿no? por el sector en general aunque sean difíciles y utópicas pero pero vemos que también se necesita un plan contable es ir un poco más allá porque de esa manera podremos ligar ¿no? a esas personas ahora mismo estamos desincentivando la gestión forestal necesitamos agrupar a los propietarios y eso y eso no se puede hacer en sociedades de gestión forestal por ejemplo como aborda nuestra ley de montes porque sus impuestos son mucho más grandes para un propietario si interviene en una sociedad si tributa individualmente de un 8% estamos hablando entre un 20% y un 30% más con lo cual pues es imposible ¿no? que un propietario particular aborde entrar en una sociedad de gestión porque ahora mismo fiscalmente no es atractivo para ningún propietario y luego también vemos que es fundamental abordar esas políticas agrarias evidentemente y estamos demandando desde hace mucho tiempo que no tenemos el peso que debería tener nuestro territorio porque aquí estamos hablando de territorio y hablando de gestión del territorio y la política agraria hasta ahora pues sí se ha dedicado en el pilar básico a solucionar problemas de los agricultores y es verdad que para eso es su objetivo pero sin embargo en el segundo pilar que es el de desarrollo rural entendemos que deberíamos como sector económico y como sector de desarrollo del territorio tener mucho más protagonismo y de ahí quizás vengan muchas de las dificultades ¿no? que estamos teniendo en el territorio y que no se han abordado las explotaciones forestales como merecen y por último yo destacaría esa parte de gobernanza que necesitamos en el territorio y que el marco de la PAC sí que nos lo da para ayudar a los territorios forestales es necesario abordar como ya se hizo en agricultura ese extensionismo forestal ayudar al propietario a entender qué pasa a su alrededor porque realmente nuestros propietarios están muy lejos de todo el entramado que hay alrededor de la gestión forestal y se necesita ese enlace y ese enlace se puede hacer a través de los SACIs que van a formar parte de la nueva política agraria los sistemas de innovación que ya se han puesto en marcha pero también el asesoramiento que en la parte agrícola sí que se ha dado y falta ese asesoramiento para la parte forestal y también yo lo veo para la parte de la ganadería en extensivo Muy bien muchas gracias Olga Yoy claro recordar después de aplaudir al director general si no va a parecer que hay aquí un doble rasero decía el tema de la fiscalidad lo considero justo improbable ahora con el conocimiento que nos han dicho pero que en muchos casos y me ha pasado porque he trabajado en alguna temporada intentando promover agrupaciones forestales creo que en el fondo no es una razón que impide la agrupación es una excusa que impide la agrupación es decir cuando alguien me está discutiendo el régimen fiscal de algo que va a tardar 50 años en producir pues me tengo que considerar escéptico de que esa sea la razón de entrada es una excusa perfecta para decir bueno y después cuando corte algún día me vais a sacar mucho más de los impuestos yo creo que es mucho más importante intentar cortar la salida las excusas más que realmente sea la diferencia porque también como ya dijeron algunos algunos ponentes y Pedro especialmente a veces tampoco es cuestión de dinero el dinero va a ayudar obviamente los recursos sobre todo en algo que tiene que capitalizarse a largo plazo va a ayudar pero bueno también hemos visto que dinero puede haber hay otros motivos a veces que son bueno pues la reticencia de las de las personas a a colaborar a dar un paso adelante a no dejarse llevar por la inercia y normalmente lo peor que tiene aquí estoy metiendo mi opinión en la ensalada pero lo peor que tiene el abandono es que el abandono es una solución individualmente inteligente es lo que haríamos cualquiera o lo que hacemos cualquiera cuando tenemos a 600 kilómetros media hectárea o una hectárea o cinco hectáreas con un montón de problemas de escritura documentación y que en el fondo creemos que no le importa a nadie es decir bueno puedo ir un año voluntariamente a hacerlo el año justo después de heredar porque esto me lo dijo mi padre el segundo año ya voy menos y al final en cinco años no hay nada y no deja de ser inteligente cuando lo hace una persona el problema es que si lo hacen las cientos de miles de personas que dijo el letrado antes durante los últimos años tenemos una solución colectivamente desastrosa que es la que nos encontramos y en medio solo queda la política la política forestal entendida como aquellos instrumentos que permiten lubricar bueno encontrar una solución inteligente alternativa aparte de esos de esos propietarios algunos de los cuales entiendo que no serán que no serán ya recuperables porque ahí sí que se ha perdido una parte muy grande de la conexión de la tierra y la propiedad podemos asumir que tengo algo en el ayuntamiento X pero donde esté ya es otra cosa precisamente por eso y quería volver a retornar a hacer una pequeña segunda ronda también abriendo a que cualquiera de los de los presentes en la mesa pidan palabra o repliquen pero aprovechando aquí al director general y aprovechando que no hace mucho tiempo estuve recorriendo el valle del árrago donde uno o el primer monte protector de una asociación de propietarios se ha puesto en marcha pues también un poco preguntarle hasta qué punto eso lo ayuda el que haya un responsable administrativo de estas cosas es decir independientemente del tamaño presupuestario de la estructura de funcionarios que pueda tener a su cargo alguien responsable de una tarea que normalmente hay directores generales que son responsables de forestal medioambiental urbanismo y un montón de cosas y al final siempre hay algo que queda para después que suele ser lamentablemente lo forestal pues suele ser menos preventorio hasta qué punto cree que la creación de la dirección general en la junta está ayudando a idealizar pues aspectos innovadores como puede ser este o que para el tema de los incendios pues se hayan acordado poder tener el carácter de utilidad pública a las actuaciones preventivas bueno nosotros todo lo que bueno yo creo que el que hoy estemos aquí viene como consecuencia del verano que hemos pasado y que todo el mundo pues considera que es necesario un cambio bueno pues esto nos pasó a nosotros en el 2015 en el 2015 tuvimos un incendio el mayor en Sierra de Gata que todos recordaréis y en ese momento nos planteamos que era necesario el cambio entonces a raíz de empezamos pues con muchas iniciativas la primera fue con cambios legislativos y en el eso fue 2015 empezamos con bueno la ley agraria y en el 2017 modificamos la ley de incendios precisamente para la ley de prevención y lucha contra incendios forestales en Extremadura para poder declarar de interés general algunas zonas que estaban abandonadas que no había manera como pasó en Acebo en Sierra de Gata que pasó en el incendio y poder actuar la administración en esas zonas porque si no con la condición de que fuera en zonas de alto riesgo de incendio porque si no íbamos a tener el mismo problema entonces a raíz de esa modificación pudimos trabajar en el Árago que luego aparte de lo que hemos trabajado nosotros hemos conseguido lo del monte protector y ahora otro segundo el de la Debra que también es en la zona actuamos en Jola que era otro otro monte que desde que sufrió un incendio en el 2003 y se había convertido en un polvorín y además en zona de fronteriza entonces esos primeros esos primeros cambios que surgieron de ahí legislativos luego impulsaron otras iniciativas bueno convenios con la universidad que se creó el proyecto mosaico que habréis oído hablar que también nos dio pie a poder hacer intervención de prevención activa de incendios con temas de pastoreo estamos haciendo naves intentando que vuelvan pastores a los montes y demás estamos haciendo convenios con los ayuntamientos para hacer problemas periurbanos entonces todo eso que empezamos en 2015 pues cuando terminó la primera la legislatura pues se planteó se convirtió en que se crea una dirección general de política forestal que es la primera vez como he dicho en el que nos centramos prácticamente en lo que teníamos y entonces hemos continuado en esa línea y están pues surgiendo todas esas iniciativas y atendiéndolas mucho mejor porque estamos dedicando más esfuerzo más presupuesto en poder todas esas iniciativas como digo de tanto de prevención de incendios contra el reto demográfico que está en la misma consejería y yo creo que creo que es bueno el que el que haya una una dirección general porque puede dedicarse más en la anterior vale éramos medio ambiente pero claro muchas veces pues hay otros intereses que se están por encima y sí pero yo creo que incluso los intereses siguen estando uno no va a escapar de eso pero siempre creo que hay una palabra que es que es liderazgo alguien tiene que liderar algo independientemente de si eso trae más presupuesto o menos dame lo mismo que antes pero pone una persona responsable para echar las cosas a andar y ya al ser dirección general de política forestal es que ya se habla de política forestal y hay que cambiar pero porque existe esa dirección general si no éramos un medio la estrategia 20-30 no se va vale todo muy bien pero política forestal estaba ahí como un poco y ahora se habla de política forestal y se da más importancia yo creo que sí ahora tenía muchas ganas de preguntarle a María pero no lo voy a meter en ese lío precisamente con eso en el ministerio no voy a ser tan malo lo dejamos ahí en el aire que todo el mundo lo podemos pensar si no la metemos en un marrón y no lo merece pero yo sí creo que hay una parte que es importante en ese liderazgo en ese que se oiga hablar de que se puedan llevar cosas que hay alguien responsable porque al final quien quiere ser responsable de muchas cosas lamentablemente va a tener que priorizar y no solemos ser lo que puede dar más juego del punto de vista de un responsable muchas veces en la administración siempre al final solemos estar o cuando aparecemos es con malas noticias y eso también recupero lo que se habló antes en la mesa de comunicación que tenemos que ser algo amable cuando se hable de nosotros no sea solo por malas cosas o por desgracias que es lo que hemos venido siendo tradicionalmente cuando la gente vea el incendio recuerde otras cosas que hacemos y entonces nos ponga en ese contexto si no si venimos detrás por mucho que velemos bien y que acabemos cambiarlo ya vamos a contracorriente yo creo que eso también ayuda y tener responsables visibles en los gobiernos y en las administraciones a veces para echarles las culpas de las cosas o pedirles y otras veces para visibilizar el sector yo creo que que ayuda solo solo añado una cosa y así me meto también con el ministerio hay que tener porque bueno las comunidades pues vale tenemos nuestra competencia y tal pero luego hay veces que el ministerio no te digo a ti sino que tiene sus políticas del cambio climático que ahora es necesaria pero hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque es que esas políticas o esas decisiones que se toman desde aquí desde Madrid desde el ministerio pensando en el cambio climático pues a lo mejor nos pueden crear muchísimos problemas a las zonas más rurales como somos los de los pueblos y nos ponen pues unos problemas como el que está surgiendo ahora con las quemas prohibiendo las quemas con la nueva ley de residuos que para para todas las comunidades pues está suponiendo un problema entonces hay que pensar y vale es muy bueno porque el cambio climático las emisiones pero hay que pensar valorar todos los problemas que se encuentran lo tengo claro no voy a darte voy a darte la palabra no te iba a preguntar expresamente pero al final vas a tener que que entrar también pongo por delante digamos para que siempre es bueno dar una calle una de arena que independientemente de las estructuras y de esa capacidad o no de liderar a más nivel determinados temas pues el capital humano con el que se cuenten estas administraciones es importante y además lo quiero hacer no porque esté María aquí ni porque esté Guillermo allí ni muchas otras personas yo creo que pese a que nos gustaría que fueran más o tuvieran más capacidad tenemos suerte que en el ministerio en la parte forestal hay no voy a decir buenos malos porque eso puede ser opinable proactivos y creo que eso también es la parte que te puedes anotar a favor porque a veces echa en falta una cierta proactividad o detectar el problema e intentar adelantar la solución a ese respecto y reconozco que eso también está ocurriendo ahí o sea que a veces no todo lo hace una estructura de organigrama también hay que dotarlo de las personas tenemos la mitad sí bueno continuando con con lo que comentaba Pedro y espero no meterme en un jardín muy complicado pero bueno independientemente de donde estén las responsabilidades o cuáles sean las estructuras administrativas sí que quería poner bueno con esto que comentabas de las demandas de las políticas por ejemplo de cambio climático la volver a poner en valor la importancia de que tengamos una estrategia forestal y un plan forestal que estén mirando por los bosques a medio o largo plazo porque nos encontramos que da igual que estemos en un ministerio que estemos en otro pero que bueno nuestros compañeros de otras administraciones pues nos dicen poner a trabajar a los bosques para que capturen mucho carbono o para que luchen contra el reto demográfico o para que contribuyan a las energías renovables o para la biodiversidad o para el desarrollo rural y es verdad que los montes pueden dar servicio a muchas de esas cuestiones que además quedan recogidas en esos planes sectoriales en el plan de adaptación al cambio climático en el plan nacional integrado de energía y clima pues ahí hay llamadas a lo que se espera que hagan los bosques pero hace falta que alguien se fije en lo que necesitan los bosques para que dentro de varias décadas sigan cumpliendo esas funciones y bueno pues con una persistencia de las masas y en unas condiciones que les permitan seguir haciendo esas funciones y ahí es donde yo creo que da respuesta la estrategia y el plan para que no nos venga solamente desde otras políticas lo que tenemos que hacer otras políticas nacionales o europeas son las dos y veinte me gustaría si hay alguien en la mesa que quiere hacer alguna intervención o alguna puntualización sobre lo que le he dicho o lo que no se ha dicho antes de dar paso al patio de butacas que por favor me lo indique no bueno pues venga empezamos a a sacar cuestiones que puedan aparecer si por favor si por favor si te puedes identificar bueno yo creo que soy el único que no tengo nada que ver con el entorno profesional del bosque más de lo que crees seguro pero bueno si sé que que mi herencia agrícola se ha transformado en forestal porque las pocas fincas repartidas mis dos hectáreas y media repartidas en quince fincas ya son todas forestales entonces por esa parte sí que me toca bienvenido y entonces con relación a eso iría una pregunta imaginaros que yo en mi pueblo en Castro con Trigo la gente nos reuniéramos y dijéramos bueno teniendo en cuenta que tenemos quince fincas forestales cada uno de quinientos metros cuadrados cada una ¿cómo podemos poner en marcha un proceso de reagrupación o concentración? esa sería la primera pregunta si eso es viable o no es viable a nivel jurídico o a nivel administrativo lo que sea ¿no? otra segunda es ¿qué porcentaje de la masa forestal española produce derechos de emisión o compensa derechos de emisión? porque yo creo que ahí está la pasta no se lo sé pero me imagino que no es mucha vamos a ver creo que los derechos de emisión no se deben de obtener o la compensación por lo que se hace nuevo sino por lo que se mantiene ¿no? buena cuestión entonces esa sería la segunda pregunta y luego una indicación que ya que estamos aquí los de Tabullo y Castro con Trigo que y hablabais de las quemas en Tabullo hablando el otro día con mi primo decía mira llevamos 10 años sin incendios en la Cabrera porque supervisamos las quemas y me lo dijo así y digo bueno esto será muy atípico no sé si será o no pero los los del grupo de incendios de Tabullo van a supervisar las quemas que hacen la gente en los pueblos y no hay fuegos en la Cabrera bueno muy bien pues tres cosas súper interesantes vamos por orden quien se venga vamos Olga con la primera la primera porque creo que que puedo contestarte un poco con conocimiento de causa nosotros desde la en este caso de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León estamos promoviendo las asociaciones de propietarios vamos las agrupaciones de propietarios promoviendo también concentraciones forestales por iniciativa privada junto con la administración de Castilla y León y bueno pues esa gobernanza que me refería yo antes vosotros necesitáis a un interlocutor para poder organizar esas agrupaciones nosotros tenemos en cada provincia de Castilla y León una asociación con oficinas con técnicos que nos dedicamos a asesoraros o sea que me ofrezco a iniciar con vosotros ese proceso a informaros y bueno pues hay un movimiento en España asociativo llevamos más de 30 años muchas asociaciones Cataluña muchos más trabajando a favor de la propiedad forestal trabajando con los propietarios e intentando ayudar y animar a que a que esto se gestione mucho mejor y a que esas inversiones de CO2 que él puede traer pues que realmente sean una una realidad que yo creo que esa puede ser la solución o una posible solución a nuestros territorios forestales lo tenemos encima de la mesa pero hay que saber hacerlo saber hacerlo bien y que aquí sea un win un win-win que dicen todos que ganen las empresas pero que vosotros como propietarios y nosotros como asociaciones os asesoremos de la mejor manera posible para que que aseguremos esa persistencia de las masas aseguremos que las masas se planten bien y que consigamos esa ligazón con el territorio y esa vinculación que a lo mejor no vuelve nadie pero si tenéis esa vinculación y si conseguimos empleos empleos en el medio rural yo creo que poner en marcha esa serie de mecanismos es en lo que en lo que tenemos que estar ahora mismo todos en el territorio lo demás no sé si alguien no sé si sobre el tema de la propiedad antes de pasar a la segunda pregunta en el tema de la propiedad lo que comentaba sería una bonita concentración parcelaria que es un sistema muy clásico que conocéis perfectamente y que en el ámbito forestal también tiene una viabilidad y es una conversión de zonas de territorios en parcelas abstractas que luego te dan derecho en una finca de reemplazo eso pues bueno en el ámbito forestal tiene otras complejidades pero por qué no puede ser una fórmula como las hay en otro sitio y respecto al tema de las quemas los agrarios lo tienen ya muy resuelto está súper perseguida la quema de rastros no del viejo reglamento de rastros de pastrojeras del año cuarenta y tantos de pastros y rastrojeras sino porque la nueva PAC incentiva al que no se haga eso y fomentar la siembra integrada como sabéis excepcionalmente se permite desde luego si se puede controlar y hay fórmulas para hacerlo bien lo que pasa es que eso está muy en entredicho ya no solamente por el daño al monte sino por el daño a la cubierta forestal que en el ámbito agrario está súper protegida si pero lo que él se refería cuando decía que se controlaban las quemas es que es lo que se venía haciendo nosotros en Extremadura teníamos el año pasado tuvimos noventa mil declaraciones responsables sabíamos quien estaba quemando y eso y el que quemaba ponía sus medios para evitar que se le fuera si ahora se prohíben las quemas por mucho que haya dos excepciones por motivos fitosanitarios o tal mucha gente quema quema por la noche o quema y se va para que no le denuncie como vienen haciendo con los rastrojos que están prohibidos y se sigue quemando incontroladamente y sin que nadie esté al tanto y provocando incendios y ese es el problema que no es no es mejor no prohibir sino controlarlas y pedir los medios para poder yo solo te quería bueno hacer un inciso José Luis y a lo mejor pedirte ayuda porque en Castilla y León ahora mismo tenemos un problema que ya lo mencionó mi compañero Roberto de la mesa intersectorial antes la ley agraria de Castilla y León dice que lo agrario es lo agrícola y lo ganadero y excluye a lo forestal con lo cual no podemos ahora mismo hacer concentraciones forestales para nuestra desgracia las de iniciativa privada las tenemos también paralizadas y es un problema a los que nos referíamos antes pues realmente serio y burocrático que nos está frenando en muchos aspectos en la gestión del territorio porque al final lo rural es lo rural y se entiende en los tres ámbitos pero precisamente en nuestra comunidad autónoma pues tenemos ese problema tenía María también algo preciso lo forestal es agrario porque lo dice la Unión Europea claro, claro entonces no puede haber ninguna comunidad autónoma que diga lo contrario porque si lo dice es nulo de pleno derecho que no puede excluir de lo agrario a lo forestal porque sería nulo es decir la definición de lo que es agrario la da la Unión Europea que es la que pone la política agrícola común y dentro de ella está lo forestal entonces lo que hay que hacer es coordinarlo y en el ámbito este de las propiedades sinceramente yo creo que ahí hay un campo a recorrer y con lo que estáis contando de esa enorme atomización de la propiedad forestal hay mecanismos que se pueden importar de otros ámbitos que están muy desarrollados y conocéis perfectamente Castilla y León y muchos otros sitios donde ha habido grandes zonas de concentración parcelaria y que tienen que ver con la desamortización que hablábamos antes esta era la desamortización la desamortización lo que hizo fue convertir trozos del territorio en partes de la deuda nacional de manera luego un poco exitosa pero en las tres ocasiones que se hizo la desamortización eran conversiones yo creo que aquí el tema de convertir esas pequeñas pastillas de terreno de media hectárea una hectárea dos hectáreas en un derecho ideal sobre una finca de reemplazo colectiva podría dar una entrada y eso está estudiado será cuestión de verlo aplicado al ámbito forestal pero es viable jurídica y desde el punto de vista hipotecario porque luego tiene un tema de la hipotecaria pero es posible perfectamente muchas gracias le voy a pasar la palabra a María que también tanto por el tema de las quemas sí después también te voy a preguntar por lo del carbono o sea que si quieres ya vas con las dos cosas sí bueno respecto al carbono creo que no he entendido bien la pregunta y tampoco soy una experta en la tema de la no se lo pasamos a Miguel que está dispuesto a comprárnoslo de la contabilidad pero bueno sí que no ya en la parte de derechos de emisión pero sí en los sistemas voluntarios por ejemplo en el registro de huella de carbono que hasta ahora se puede computar las plantaciones nosotros sí que tenemos una reivindicación que es que se pueda computar también la gestión forestal pues bueno en eso estamos en conversaciones con la oficina española de cambio climático que efectivamente ellos como visión lo ven y sería posible pero claro nos faltan las herramientas para cuantificar eso eso por un lado y con respecto a lo de las quemas pues compartimos compartimos inquietudes un tema en el que hemos tenido incluso dentro del del ministerio de los responsables de diferentes políticas y legislaciones debate interno porque pues se puede analizar desde el punto de vista de la calidad del aire de las emisiones de CO2 y y desde la subdirección de política forestal pues lo que vemos es el el riesgo de el riesgo de incendios si si no se permite hacer unas quemas controladas y con unas determinadas condiciones y y se quedan ahí los residuos y al final no se eliminan de otra manera pues no esa parte bueno nos preocupa y bueno esperamos que se pueda ir solucionando administrativamente pero bueno nosotros también hemos levantado un poco nuestra nuestra voz de alarma internamente si le voy a pasar para Miguel un poco también para comentar el tema este del carbono pero hasta donde yo llego y reconozco mi desconocimiento mi poca actualización en algunos respectos las masas forestales españolas ya están computando CO2 y el Estado por decirlo así lo copta en todas sus cuentas internacionales de emisión en sus programas nacionales otra cosa es que eso por decirlo así es una nacionalización de ese efecto sumidero de las masas forestales por la que el propietario no ve directamente nada entiendo que indirectamente sí porque el Estado está interesado en que eso crezca y de alguna manera indirectamente intentará establecer políticas el indirecto a veces es muy indirecto pero a día de hoy está está coptado todos aquellos nuevos proyectos o incrementos adicionales a lo que sería la evolución que ya sabemos que no está en evolución que es parte de la gestión que es la que no se compensa de las masas forestales son las que está entrando en los registros en los registros ahora no sé si si Miguel tenéis eso estudiado como bueno que necesitaríais para poder invertir por ejemplo en un proyecto de carbono en España en cuanto a su funcionamiento pensando en una agrupación de esos propietarios consideramos que los de Tabullo se pusieran de acuerdo e hicieran ahí esa concentración esa agrupación sí el tema es que hay varios niveles es decir está esa contabilidad que llevan los países y que establece su propia contabilidad luego a nivel europeo es una anomalía que el sistema de European Trading Scheme de créditos de carbono no entra a lo forestal y eso es la parte obligatoria para descarbonizar ciertos sectores sector de transporte del hormigón de lo que sea es una cosa que los países desde los ministerios a nivel político deberían impulsar y que hay una parte del gobierno de Europa pues que está frenando eso de una manera ilógica y ahí daría sí que daría un salto sobre todo en el precio del carbono dentro de Europa daría un salto multiplicándose por mucho y beneficiaría obviamente a todo el sector forestal y es un tema puramente político de quien está ahora en el gobierno de la Comisión Europea luego está el mercado voluntario que es el que por ejemplo estos mil millones que nosotros vamos a invertir es mercado voluntario y que digamos es a nivel global por tanto no se rige ni por el registro este del Ministerio de España ni por nada o sea nuestros inversores son internacionales y compran créditos de carbono internacionales y ahí puede ser cualquier propietario pues hay unas metodologías y si bueno pues siguen esas metodologías genera unos créditos de carbono verificados y esos son los que tienen un precio en el mercado voluntario que tiene un precio no regulado diferente al que puede haber en Europa pues ahora estaba a 15 y ahora ha bajado a 8 por todo todo lo que está pasando en el mundo ¿no? ¿por qué en esos sistemas voluntarios no se digamos no se cuentan o se bonifican o se pagan lo que ya de por sí está generando el bosque? bueno pues porque el mercado este como concepto y yo lo veo injusto pero es como está es para impulsar el concepto de adicionalidad es como el business as usual que se dice en inglés lo que ya se hace sin incentivarlo pues ya se hace lo que se quiere lo que necesitamos es incentivar el que se haga una gestión selvícola diferente a las masas que ya están o que se planten masas nuevas para captar CO2 realmente eso pues está incipiente hay metodologías hay varios registros voluntarios nosotros seguimos uno pero hay otros y cada uno tiene sus metodologías o sea que pero sí es posible para para adicionar a lo mejor hacer una gestión selvícola diferente alargar turnos o otros tratamientos para para eso pero no se reconoce en esos sistemas voluntarios que repito son de incentivo a que se haga más no se reconoce lo que ya está muchas gracias si vamos compartiendo esa filosofía de la adicionalidad yo creo que a veces se pervierte un poquito la idea es decir desde luego los propietarios forestales no quieren vender la fotosíntesis como no quieren vender parcelas en la luna me refiero lo que quieren vender es una fotosíntesis dirigida es como ellos están gestionando permitiendo esa fotosíntesis eso es muy difícil luego de probar o de tener unas metodologías compartidas es mucho más fácil decir oye no había plantaste bueno pues te sumo lo plantado ya estuvimos en el congreso forestal discutiendo una parte una parte de esto pero creo que sigue siendo esa adicionalidad se nos sigue escapando entre los dedos en muchos casos porque se da por hecho que lo que se pretende es compensar fotosíntesis y no es tal es la propia conservación y servicultura es la que da lugar a que haya esa fotosíntesis le voy a pasar la palabra a Ana Belén no me he estudiado muy bien lo de la fila cero pero no creo que estabas en la fila cero o doble cero dale ahí muchas gracias por darme la palabra yo soy Ana Belén Noriega trabajo en PFC en España somos un sistema de certificación forestal que nos dedicamos primero a validar una metodología para hablar sobre gestión forestal sostenible por lo tanto espacios que están contra un sistema de certificación avalado por diferentes organismos e instituciones y luego es un sistema creado de abajo arriba desde el corazón del monte hacia arriba esto que quiere decir que cuando hablamos de certificación nosotros forestal competimos en territorio como hemos hablado con el agro con el ganadero estamos agro y la parte forestal nunca ha tenido esas validaciones esas verificaciones validaciones y verificaciones de como se estaba haciendo el desarrollo y la implementación de políticas de la gestión forestal sostenible etcétera en general hemos estado siempre como sector forestal echados al monte yo digo hemos estado echados al monte escondidos que no nos vengan a mirar y esa falta de transparencia debemos corregirla naturalmente que debemos corregirla pero estamos aprendiendo y hay que hablar y hay que contar y la gente el propietario forestal ha entendido propietario forestal selvicultor yo siempre digo ser propietario pues yo tengo que ir un piso en la castellana pues bendito seas pero selvicultores la gente que activamente selvicultor activo la persona que está procurando que haya una una adicionalidad en la en el en los beneficios que ese bosque está generando para todos me pregunto por qué a día de hoy solo estamos teniendo en cuenta CO2 y los mercados están comprando los mercados el sector privado entiende bien cuando hay una línea de negocio la entiende bien donde no entendemos muy bien desde dentro del sector igual pero se entiende bien cuando hay una línea de negocio ahí están esos fondos que Miguel nos estás contando y fondos que si se regula CO2 y hay una metodología para validar y para comprar y vender entran porque yo lo que no entiendo sobre un bosque estamos midiendo CO2 ahora parece que el producto servicio que tiene un bosque el mejor va a ser ese CO2 a día de hoy yo no sé ya la madera hablabas de madera yo no sé ya la biodiversidad no sé el agua porque igual si hacemos una silvicultura de CO2 llegamos a un punto en el que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta la regulación hídrica los niveles los balances hídricos no lo sé estoy por por lanzar si querría invertir en agua y en biodiversidad no es por reformular la pregunta clara para así tenerlo tenía dos minutillos según el papel tenía dos minutos bueno entonces si están ya consumidos si están ya consumidos si mi pregunta es digo yo desde el sector privado sería viable si tuviéramos metodologías para medir todo lo demás porque cambio climático no es solo CO2 es muchas más cosas biodiversidad los efectos de cambio climático van a otras muchas cosas esa agua estratégica para el futuro no será que tengamos que ampliar al agua a los suelos a todo esa biodiversidad con metodologías naturalmente compraríais si bueno hay primero igual primero déjame añadir una cosa del tema de carbono que yo creo que es interesante también de cara al futuro porque las metodologías actuales de carbono es solo hasta digamos que el árbol está en pie pero ya el sistema voluntario más grande del mundo que es BERRA que es el que nosotros seguimos y hay un borrador que a ver si lo sacan ya hasta final de año que incluye los productos madereros en inglés harvested wood products y van con los años que estará ese carbono es el producto de madera de forma que esa es madera para construcción estructural que puede estar por 100 años aunque le dan una vida de 35 años pues tiene un valor mientras que es para cajas de cartón hasta que te envían por Amazon lo que sea pues es de 5 años y así hay una entonces ahí hay un incentivo también a que los créditos de carbono que en esa metodología que van a sacar ya van a estar ahí se añada a qué uso va esa madera los créditos o sea el carbono que queda fijado y por tanto quita CO2 de la atmósfera tiene un múltiplo cuando sustituyes un producto si esta mesa no sé de qué es pero si es de madera pues si fuese metálica pues digamos la huella de carbono de ese metal por la fabricación la energía el transporte por más peso y tal pues es un múltiplo de entre dos y tres veces la huella de carbono de una mesa de madera entonces se va se está ya empezando a a a compensar a qué uso va para el para la huella de carbono del producto que sustituye entonces eso ya es otro avance más es otro producto más de forma que el capital en ese diseño de dónde vamos a meter este dinero que estamos con este fondo pues va a ir a rotaciones más largas y va a ir a que la bioenergía la madera que quemas es cero o sea pero no te compensa porque eso es es en el momento entonces eso ya está modificando hacia dónde se dirige el dinero y hacia dónde se dirige la seblicultura que esos billones están entrando al sector forestal ¿vale? y eso ya es una primera cosa que si se dirige hacia productos de más que retengan el CO2 más años va a haber un flujo está habiendo un flujo de capital más grande pero eso es medible porque tú puedes medir el CO2 es madera es directamente proporcional multiplicas si es pino si es eucalipto lo que sea y es un cálculo muy fácil y si los porcentajes que va a madera serrada o va a tablero o va a lo que sea también el porcentaje que sale es muy fácil y eso ya está ahí esa tendencia ¿qué pasa con la biodiversidad? pues de manera voluntaria se está avanzando lo que pasa es que yo creo que estamos unos 10 años atrás de que eso sea medible y estandarizable porque ¿cómo mides la diferencia de biodiversidad? de ahora a de aquí 5 años o sea las auditorías del sistema BCS son cada 5 años vas a mides ves cuando ha crecido la masa inventario con forcípula o con lidar da igual pero ¿cómo mides la biodiversidad? estuve hace unos meses en Brasil en un proyecto que ponían una grabadora de voz dejaban ahí y automáticamente luego iban midiendo y conectaban al ordenador el ordenador reconocía por los cantos de los pájaros y los ruidos de los mamíferos quién estaba allí y cuántos de cada especie y tal y luego veían cuánto había cambiado o sea hay proyectos ya así pero es se ha de acabar de estandarizar y de regular hay proyectos voluntarios que ya están en eso y ya hay dinero dirigido a eso conocerás igual que hay un sello FSC o PFC pues con los créditos de carbono hay varias calidades hay el CCB que es Climate Community Biodiversity que incluye esa parte de biodiversidad o sea que ya se compensa y esos créditos de carbono se venden a uno o dos dólares más que los que no tienen el sello o sea que sí que ya hay un sí que hay un mercado los que tienen ese sello CCB ya valen más y luego hay casos que para el agua por ejemplo que no a nivel global no hay nada todavía pero por ejemplo en Brasil que yo he vivido tres años y trabajo mucho en Brasil pues el Ministerio de Agricultura en aquel caso pues ya ha puesto una compensación y recuperación de zonas marginales de pasto y restauración de ecosistemas degradados hay 12 millones de hectáreas degradadas en Brasil con un plan muy fuerte de restaurar pues dan una compensación por agua o sea por infiltración al acuífero o sea que sí que existe este incipiente pero existe si quieres más ejemplos claro nos lleva nos lleva y no quiero exceder la duración digamos que haber acabado las dos y media nos hemos pasado un cuarto de hora empezado tres cuartos de hora tarde no está mal también el director general también tiene que marchar supongo que tendrán por costumbre comer con lo cual creo que bueno podemos ir cerrando voy a coger ese ese anzuelo de Miguel del medir bueno Marta tiene que decir una cosa efectivamente que le eché en cara que no dijo voy a decirla por ti vale pues lo digo por ti antes cuando acababa la otra mesa le eché en cara a Marta que en su intervención había olvidado una cosa muy importante y casi se me olvida a mí también ahora hay que votar para bosque del año el bosque de la abundancia de Orea con lo cual por favor buscad buscad el bosque del año y votar a esa iniciativa que ha tenido el ayuntamiento de Orea sin desmerecer a otros participantes pero creo que en este caso Marta lo merece se lo eché en cara y casi se me olvidaba gracias por recordármelo digo que recogí al anzuelo de Miguel respecto a la medición podremos hacer cosas cuando las medimos y lo voy a conectar con parte de lo que dijo Álvaro el plan contable si no somos capaces de medir lo que es el sector florestal cuáles son sus impactos cuáles son sus problemas poco podremos pedir a un fondo a una administración o al ciudadano porque entonces estaremos vendiendo humo yo creo que eso es una de las cosas que conectaría casi lo dicho al principio con lo dicho al final aparte de muchas cosas como entiendo que las comunicaciones serán divulgadas y creo que además organizando la jornada del colegio podremos poner un poco en común las notas de cada uno y hacer un breve y divulgarlo pues con su permiso pues daría por finalizada la mesa aquí agradeciendo obviamente a todos los los participantes en la mesa y a los participantes en la platea su presencia y bueno pues despidiéndonos hasta otra gracias gracias a todos los participantes y a todos los participantes